Rico Santiago Con Elena del Centro La Nueva Voz del Sentir Huanca Con mi vida sin curable Yo pasteaba mi ganado Con mi vida sin curable Yo pasteaba mi ganado Aquel cerro de Potocchi Sabe lo que yo lloraba En las papas de mi pueblo He dejado mis recuerdos Con mi vida sin curable Yo pasteaba mi ganado Con mi vida sin curable Yo pasteaba mi ganado Fernando Gerente Y esposa Lidia Mercado Por la tierra del Mercurio Huancavelica Dientecito de agosto Te llevaste mi sombrero Lluviecita de febrero Me mojaste con tus aguas Mi pena tú tenías En esta pobre pastorcita Mi pena tú tenías En esta pobre pastorcita Pásame la cervecita Cantando, cantando, bailando Mi Santiago, me olvidaré Yo mis penas, solo que no falte Cervecita Cantando, bailando Mi Santiago, me olvidaré Yo mis penas, yo mis penas Mis penas, mis tristezas Solo que no falte cerveza Mi Santiago, me olvidaré Yo mis penas, yo mis penas, yo mis penas Mi Santiago, me olvidaré Mi Santiago, me olvidaré Sigo, mi Santiago, me olvidaré